ese camino ya me lo sé porque ese es donde jugamos la otra vez te acuerdas que yo iba con sismosa en el helicóptero que quieras que te diga guau del oriente cuando vayamos cerca del si se cruza aquí hacia el norte hacia el sur sí sí vamos por ahí para 40 300 metros 200 200 200 200 300 200 200 200 200 200 200 300 se ve una idea Nuevo Oeste busquen muros, hay unos muros aquí delante hacia el noroeste hay unos muritos ahí es arrastrado Carlos, te van a volar el coco yo estoy haciendo su presión no lo voy a arrastrar Mateo, te van a volar el noroeste a que distancia Carlos? en las casas que están ahí están saliendo de ahí arrastrado Esto marito, no están disparando el planco Yo lo quiero Esto, me tumbaron Yo lo arreglo Hagan su presión Hagan su presión Hagan su presión Mierda Carlos, te toca Revivo, yo lo revivo No, no, usted tarda mucho Vamos a movernos hacia la derecha Hacia atrás, hacia la derecha Hacia atrás, hacia la derecha No, 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 no Estas bien, relecto Si, no, es que se me olvido Me estandí parando Vamos, vamos Vamos Si, si pueden, si pueden, venganse Vámonos para acá Rumbo noreste, rumbo noreste Vamos moviendo por el río Dale Faltan dos En esta derecha En esta derecha En esta derecha No, 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 no No, en esta derecha En esta derecha Vamos a comer Ya, ya, no, ya, ya Puedes, ven, ven Que no hayan enemigos No hayan enemigos No hayan enemigos Mola que no hayan enemigos allá, porque si es verdad. Epa, me traigo eso. Empezamos a hacer esto. Vamos a adoptar posición en línea aquí en los muros. Saca el mortario y los matan a los dos como pendejos. Las casas son estas, las que tenemos a las 12. Vamos a darle, Carlos, tú y yo, Guerrero. Peluca y Erick nos cubren. Vente. Mola. Y no lo dejaron. Mola. Tática, Tática. Mola. Tática. Mola. ¿Qué suena? Vamos, estoy bastante cerca Debe ser camioneta Me jodieron ¡Aluca! Voy ¿Estás vivo, Carlos? Sí, sí Estoy a 11 metros de ti, revivete ¡Oh, buena madre! Ahí Espérense, espérense Tiren humo Humo, humo A mí me quedan 150 segundos, no sea Carlos Sí ¿Saben en qué posición está? Quedé estar a la vez No, Rubén Mira, Carlos ¿Estás ahí? ¿Boniste de nuevo? Voy para la base con Carlos y regresamos ¿Oyeron? Te van a matar, marico El carro es el mismo Te van a matar, marico El carro es el mismo Más a uno Caen puesta, unir Eri, atrás tuyo Atrás hay un tipo Cayo, cayo, eri cayo No, no, no No, 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 no A mí no me ha matado ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!